Semana muy especial en animación, ¿verdad? Esta semana en animación ha sido muy guay, ¿eh? ¡Sí! ¡Muy fuerte, suerte! ¡Vamos! ¡La pirámide! ¡Vamos! 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 Pablo, ¿qué más hay que pensarlo en mí? ¡Despacio la trucada! ¡Vamos! ¡Va para ti! ¡Guau! ¡No os lo sabeu! ¡No tenéis problema en compartir! ¡Ya lo sabeu! ¡Calma, calma! ¡Cap problema! ¡Compartir viure! ¡Vamos! 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 ¡A ver, bien fuerte, ¿cómo dices? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!